Estoy grabando con el MacBook Air, pero lo que estáis viendo ahora mismo es ni más ni menos que, bueno, estáis viendo mi NAS, el NAS. ¿Qué es un NAS y por qué necesitas ir a un NAS? Bueno, pues escuchando a los amigos de una tertulia que estaba en uno de los podcasts de la red de Wintables.info, hablaban de la conveniencia de tener un NAS. ¿Sabéis que Google, una vez más, nos ha dejado tirados y se ha olvidado de los clientes? Ha hecho un servicio que se ha vuelto imprescindible y luego ha dicho que ese servicio que era de por vida, pues ya donde dijo de por vida, en realidad quiso decir con fecha de caducidad. Bueno, pues este es el NAS que tengo, que es un NAS de Synology y que va a reemplazar los servicios que puedes tener en Google. Y si quisieras tenerlos de pago, pues podrías hacer una inversión que te va a salir al final a cuenta. Mira, este es un NAS que tengo. Yo sé que esto que os estoy enseñando no es ejemplar. Es un NAS que tengo en RAID 0 por una razón que no viene a cuenta. Lo suyo es tener dos discos en un RAID que estén replicándose y que estén en espejo. Y yo tengo aquí, pues, casi 13 terabytes. Casi 13 terabytes. Los tengo en un solo volumen, pero aquí podéis ver los dos discos. Uno de 10 terabytes y otro de 4 terabytes. Los podéis ver aquí. Los dos discos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo tengo? Bueno, pues, los tengo como unidades de almacenamiento, por supuesto, con mis distintas cuestiones, ¿no? Es decir, descargas, todo OneDrive lo tengo sincronizado. Aquí veis OneDrive. Bueno, distintos libros. Tengo un servidor de correo y tengo copias de seguridad. Fotos, aunque aquí no tengo las fotos guardadas, pero podría tener mi Google Fotos, pero en el NAS. Una estación de vigilancia donde tengo una serie de cámaras IP que van grabando. Y también tengo, bueno, aquí tengo películas en blanco y negro y un servidor web. Un servidor web con algunos servicios que tengo en marcha. Muy bien. ¿Qué cositas puedes tener en un NAS? Pues, en vez de tener un seedbox, pues, puedes tener tu propio servidor de descargas en un servicio que se llama Download Station. Download Station. Entonces, aquí podéis ver alguna serie de descargas que hay. Cosas que se están descargando. Puedo sincronizar vía ARS en las descargas. Puedo descomprimir lo que haya descargado, etc. Tengo aquí una serie de máquinas virtuales. Puedo tener... Bueno, ahora no tengo ninguna, pero en su momento, pues, tuve una imagen de Papi Linux, que funcionaba súper bien. Puedo tener mi propio Google Drive o paquete de oficina, donde puedo tener una serie de carpetas y tengo notas de podcast, que aquí podéis ver. Y este es un paquete, pues, como tiene Office 365, la versión online de Office. Pero también puedes ver, pues, documentos, hojas de cálculo, distintas opciones. Este es el Office de Synology y todo guardado. Por supuesto, también, vamos a ver aquí, vamos a volver al NAS, pues, puedes tener tu... Bueno, en Synology Drive es como un Dropbox. Puedes tener versiones anteriores de archivos. Puedes tener un archivo y puedes ver las distintas versiones y ver el historial de versiones. Permite la colaboración en línea. Aquí tenéis para visualizar el historial de versiones. Esto está muy bien. Y los distintos cambios que he hecho, pues, se van guardando. Puedo rachararlos. Y cómo quedaría el historial de versiones. Esto es genial, ¿no? Estos son herramientas que ya existen ahí. Puedes cifrar el documento. Tienes aquí información del documento. Puedes etiquetarlo. Y, bueno, también puedes crear hojas de cálculo. También tienes plantillas de hojas de cálculo. Vamos a crear aquí una plantilla de hojas de cálculo en mi carpeta Vidas en Red. Y, bueno, pues, una suite de oficina completamente operativa. Voy a ir cerrando todo lo que tengo abierto. Así que, bueno, también puedo compartir elementos con otros. Y también tienes la aplicación para escritorio para que puedas sincronizar esos archivos. Los puedas sincronizar con tu equipo local. Esta es la estación de vigilancia. Este es un servidor de páginas web. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, el File Station, ya lo he enseñado, pues, son los distintos archivos que tengo. Además, hay un montón de aplicaciones. Yo tengo, pues, una especie de servidor de vídeo para ver tus películas en blanco y negro, libres de derechos de autor. No lo voy a abrir. Aquí tengo WordPress. Aquí tengo la base de datos. Aquí tengo un servidor de correo que puedes tener tu propio correo. Tu propio Google Keep, que también tienes aplicaciones para escritorio, para iPad, para Android, para iPhone, con tus notas, tus listas de tareas. Entonces, lo puedes sincronizar. Esto está fenomenal. También tienes una aplicación que se llama Web Clipper, que te permite hacer como un pocket, como Get Pocket. Te permite copiar páginas web para que luego las puedas ver tranquilamente. Tengo, por supuesto, aquí en Cloud Sync, tengo para sincronizar, sincronizar con la nube. Es decir, yo hago, yo tengo en OneDrive, tengo todo y hago una copia en el NAS. Además, hago una segunda copia en Google Drive, donde tengo una cuenta ilimitada, universitaria, por la que pago un dinero al año. Así que tengo otra segunda copia. O sea que Cloud Sync se dedica a sincronizar todos los cambios que yo hago en OneDrive. Se guardan en el NAS y luego todo se hace una copia en Google Drive, una copia del NAS completo. VPN Server. VPN Server, pues ya sabéis lo que es. Pues un cliente de VPN, un servidor de VPN, con lo cual puedo tener conexiones seguras en lugares públicos y además me puedo conectar de manera segura tanto al NAS como a la red de casa. Audio Station, pues vamos a ver aquí. Audio Station, pues sería tu propio Spotify o tu propio servidor de música. Tienes también radios de shoutcast, radios definidas, pero puedo tener la música que tengo guardada, la puedo tener y la puedo además reproducir en mi móvil. Porque yo tengo esta misma aplicación, Audio Station, la tengo para mi móvil. Reproducirlo en determinados equipos. Esto está fenomenal. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Bueno, ya lo he explicado casi todo. Bueno, este es el monitor de recursos. Este es un NAS que tiene un procesador bastante decente. Le he ampliado la memoria RAM, es decir, puedes meterle más memoria RAM. Aquí podéis ver la CPU y la carga de la CPU. La idea es que esto está siempre funcionando. La memoria, el uso de la red, de los discos, las tareas que administro. Bueno, una de las cosas es que además de lo que os he enseñado aquí, que de Cloud Sync, Cloud Sync, aquí tengo Hyper Backup. Hyper Backup lo que hace es copia de seguridad. Entonces yo tengo copias de seguridad que se hacen en Google Drive. Entonces yo hago copia de seguridad en Google Drive. Por cierto, también tenía que aquí no lo tengo activado. Creo que nos lo han activado, un servidor de iTunes. Y también con la copia de seguridad del Mac la hacía en el NAS también, para que se pudiera guardar. Y bueno, os voy a enseñar también el centro de paquetes. En el NAS tú puedes instalarle aplicaciones que te puedan interesar. Y aquí tengo el repositorio oficial y uno de comunidad. Mirad. Todas las aplicaciones que hay, antivirus, un Active Backup para Microsoft 365. Muchas las tengo ya. Hay distintas soluciones de copia de seguridad. Yo tengo la de Hyper Backup, pero aquí tenéis otras opciones. Servidor de iTunes. El Photo Station no lo tengo instalado. Porque, bueno, en principio no me interesa. Pero podría tenerlo, ¿no? Servidor multimedia. Un servidor de chat. Interesante. El Calendar, que sería tener, igual que tiene Google Calendar, pues tener tu propio servidor de calendarios. El Synology Office, que sí, es así, ya habéis visto que lo tengo instalado. Y, bueno, distintas soluciones. Servidores Apache, Elephant Drive, Code Explorer, que sería un visor de ficheros, pero accesible desde la nube. Perl, PHP, Python, WordPress, Team Beaver. Y mirad. Aquí, en comunidad, este sería un repositorio no oficial, ¿no? Por ejemplo, aquí podéis ver Calibre, ¿no? Calibre, que está aquí instalado. Download Station Magnet. Bueno, distintas soluciones que podéis tener aquí. Aquí, muchas de estas aplicaciones realmente no las conozco. Tendría que ponerme a investigar para ver Transmission, que sería como el gestor de descargas, pero la versión Transmission, que todos los que habéis usado Linux sabéis que es uno de los clientes de torrent más populares. Así que muchísimas aplicaciones. En definitiva, ¿qué te va a permitir tener un NAS? Pues un NAS te va a permitir tener un Dropbox, es decir, un almacenamiento seguro, sistemas de copias de seguridad, sistemas de virtualización, sistemas de descargas, tu paquete de oficina online y privado, tu propio Google Fotos, tu propio correo, tu propio calendario. Puedes crear tus páginas web y tenerlas alojadas en el NAS. Control de cámaras de vigilancia, en definitiva, un montón de cosas que podrías utilizar por muy poco dinero. Pero este NAS a mí me costó, creo que fueron unos 300 euros. Este es un NAS con un procesador Intel. Pues creo que sería un Intel de estos tipo Celeron o de estos... No me acuerdo qué procesador tiene, pero de varios núcleos, con RAM y demás. Y bueno, pues todo lo que otros te ofrecen, gratis entre comillas, que luego resulta que no es tan gratis, y sin necesidad de que otros tengan acceso a tu información. Que por cierto, Synology es lo que tiene... Creo que es Maldini. Maldini que tiene ahí todo grabado. Lo que pasa es que él básicamente lo que tiene son información en los discos del NAS. Pues nada, espero que esto os haya resultado útil. Hasta pronto.